FASE 3 Trataré de detener con lo posible a Ganon con las flechas de luz, güey Mantén la distancia justa para que pueda disparar, o sea, no seas bruto, güey O sea, no seas maldito y si consigo alcanzarle, usa tu espada, ¿sí? Porfas Tercera fase Oh, damn it Ahí está, FASE 3, finalizada Tu espada es extraordinaria, pero basta de juegos, sabed cuál es mi deseo Sepultar con esta espada, se haga la luz de Sabakachinkiaos